Vamos a ver qué tal controla la presión Mamun. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, buen ejercicio también para Mamun, muy controlado, muy... con la música, ha sido un gran ejercicio. Sí, se la ve muy centrada, muy concentrada. Creo que queda hora de competición nomás para que terminen este año de competiciones y no pueden perder ni una décima de segundo en despistarse. Pero ha estado muy bien. También seguro que se sienten observadas por Bill Wiener porque entre las tres intercultias solda, Tobá y Mamun estarán las dos plazas, teniendo en cuenta también las posibles lesiones que hay. Ahí está con ese traje de rosas, al fondo la ven, es la gran Alina Cavaeda que ha venido a ver la competición. Antes estaba a su lado también Irina Wiener. Evidentemente para ella tiene que ser curioso ver una competición de un mundial. Esa mujer que ya lo ha ganado todo. Es que unos cinco o seis europeos tenía seguidos a Lina.